Todo el mundo en mano, a ver, a ver. 3, 2, 1. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Empiezo yo? Mano arriba y otra vez. ¿Qué hago yo? Tienes que elegir. Este no puede porque ahora se va pa' fuera. ¿Quiere ganar mi CDCP? ¿Quiere ganar mi CDCP? ¿Quiere ganar mi CDCP? ¡Esto te lo dijo en doble tempo! ¡Pero tú vamos a poner porque se me quema! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡No! Miser, misericordia no tiene, solo se mantiene. Nene, no se detiene, tienen tres, tres. ¡Cambio! ¡Y morirse! ¡Ay, te pegué! ¡Está contento! Mi pana, esto es la mitad, la acogida que se te viene mañana. ¡No! 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 ¡Eh, guachín! ¡Te voy a ganar a la hora de improvisar! ¡Ey, Zack! ¡Uy! ¡Volvé a tu lugar! ¡Oh! ¡Segundo plano! ¡Me voy a vengar! ¡Sos una lata malo! ¡Tírala para allá! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Oh! ¡No me la da, compadre! ¡Ay! ¡Casi me caigo la puta que lo parió! Pero hasta deslizándome te gano con flow! ¿Qué serías vos si no serías lead killer en este momento? Yo sería... Yo otra vuelta. ¿Sabes por qué? Porque tengo tremenda langosta. ¿Y eras buena en el colegio? Se te daban bien los estudios. Ahora ya terminé el colegio este año y me llevé todas. O sea, me llevé significa que desaprobé todas. Ya, ya, ya. En España me llevé todas, significa que te llevaste a todas las mujeres. Por eso me quedaba en plan... ¡Ah, no, no, no! ¡Mala vuelta! ¡Mala vuelta, eh! ¡Mil! 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 ¿Cómo te ves en cinco años? Me veo en una mansión. ¿Los dos padres de la avenida? ¿Sos pelotudo? ¿Me vas a preguntar? Sí, 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 ahora vamos a hacerlo. Un chat. Un chat. 100% de mis respuestas son serias y vos pareces que me estás tomando un pelo, bro. Yo sí, papá. No me gusta también. Bueno, me vas a mudar... No me toqué la concha en tu madre, bro. En una casa... En una casa... ¡Sí! ¡Sí! ¡Mil! No, no... No me ha dejado nada, o no te vas a hablar. Y yo me voy a dejar preguntar cuando hablo. ¡Dale! 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 ¡Papel o tijera! ¡Dale! ¡Dale! No es una rima con el jarabe Pero cada vez, un cadáver me voy a agarchar ¡No! ¡Para un pollo! ¡Cuachín decís que canta tu estripillo! ¡No creo que sea tuyo! ¡Tuyo ya no lo conoce nadie! ¿Qué me llevaría? Eso es lo que importa y nadie te conoce. A... A la mamá del force. Real. Lo dejo, lo dejo solo. Lo hacen a cinco, ¿qué es eso? Lo hace... El piedra va pelo tijera más intenso del estado. La última. La consecutiva. Ganó, boludo. Porque yo sí que me elevo Cuidado, te estoy rodeando en mi círculo de fuego TIEMPOOO ¿Qué es lo primero que hace el instil a las mañanas? ¿Cuánto? ¿Con alarma o te despiertas? No, no, no Veo si hay alguien Si no hay nadie Me acuesto Me hago una Charly ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Una Charly? ¡Ah! Que no es una Charly Ey, me despertá cuando termine